El Príncipe Oscuro El Príncipe Oscuro A ver Vamos, dale Claro, pégale un flechazo Y digo yo, con el ruido que ha hecho eso ¿No se me ha enterado la guardia, macho? Vale, bueno, tenemos dos Correr, correr, correr Y hasta allí, ¿no? Vale A ver Ah, mira, podemos hacer una ejecución aquí Date la vuelta Ah, ese se me ha dado cuenta Le tiramos abajo O le metemos con la maza esta Que tiene muy buena pinta Uh, lo que pasa es que dura tres golpes, ¿eh? Muy bien Muy bien, carpeo A ver A ver, ven para acá Muy bien Eh Se me ha tardado ahí Vale, ya está Por lo menos Eso, me da un poquito de arena Y además veo un jarrocito por aquí Que voy a romper A ver si hay algo Este tampoco tiene nada Vale, pero este nos da una maza de esta Venganza de Mitra Vale Ahora hay que correr por aquí, por la pared Vale, nos agarramos Vale, vale, vale O sea, aquí lo que hay que hacer es correr y saltar para atrás No No sé ni qué cojones ha hecho ahí Cuidado que están esos dos ahí Pues se me apareció ahora Antes no estaban Enfrentarme a dos es una locura Vamos, fijísimo Fijísimo que llaman a los guardias A ver Eh, eh, eh Cuidadito Esto no, esto no es así O sí A ver Venga, Farah Ayúdanos Vuestro padre Es un hombre bueno No Un hombre fantástico Fuerte Leal Amable Que perdona ¿Qué ocurre? Yo Es decir Nosotros No acabamos bien Fue hace muchos años Yo era joven y muy orgulloso Y también tenía mucho miedo Quiso escucharme, pero yo no encontré las palabras No las encontré Y solo espero poder verlo una vez más Para decirle que lo siento Pero esta historia es para otro momento Hablemos de otras cosas Rodeados de tanta tristeza No deberíamos sucumbir a ella Volviendo a lo que nos ocupa No puedo alcanzaros desde aquí Entonces puedo cerrar otra ventana Nos reunimos después Vale Venga Pues a correr por la ventana O sea, por la pared A ver Aquí parece que me puedo dejar caer, ¿no? Y salgo ahí Pero no voy a conseguir nada A ver Vamos a seguir girando Ah, que no puedes Vaya Pues sí Parece que es por aquí A ver No se mueven Ahora Ha sido muy rápido Bien Bien ¿Eh? ¿Hay otro guardia ahí? Mira No me hagas pilulones, ¿eh? No me lo he reconocido Qué golfo es Directamente voy a acabar con él Vale Eso Vamos a acabar con él Y ahora ven tú Y ahora ven tú Que estás solito Ahora Abajo ¿Ha caído? Sí Vale Por cierto Esta paga Se viene con papá Eso Venga Coge eso Príncipe El poder Los poderes de la tormenta de arena Sigo sin poder llegar hasta vos Pero vos sí podéis llegar al salón del trono Desde ahí Y yo puedo atravesar el invernadero Así llegaremos al mismo lugar Tener cuidado, príncipe Manténle uno Cuatro depósitos Y matas a los enemigos Estentamente Vale A ver Manténle uno No, espérate A ver Ah bueno, claro Es que no puedo bloquear ¿Sabes por qué? Porque no hay enemigos No me deja A ver Ahí está Vale Bien Mientras bloqueamos A ver Vale Y eso se supone que mata instantáneamente enemigos Vale, genial Vale, a ver Por donde tenemos que continuar Por aquí nada Por aquí nada Vale Aquí Venga Vale Sube, bien Imagino que tendremos que correr para allá, ¿no? Ah no Ya sé lo que hay que hacer Vale Y luego seguir rebotando Vale Vamos a esperar a que salga otra vez Eh No me hagas pirulas Joder, macho No sé si es que el mando responde mal o qué Vamos, hombre Sube por aquí Aquí parece que podemos subir, ¿no? Eso es Vale, perfecto Vale, ahí veo un guardia Ah mira, le puedo Desde aquí a lo mejor le puedo ejecutar A ver A ver Venga Que se dé la vuelta O que ando para acá Una de dos A ver Ahora imagino Se dará la vuelta Y es cuando no podría hacérselo, ¿no? Venga, hombre Fuera Vale Vale, quieto un momentito Que tengo que coger esto Y lo vas a acatar Mira Venga Ven aquí, ven aquí, ven aquí Levanta Lo importante es llevar Bien de arena Ahí Vale Me ha dejado una más a veces Ahí yo Vale Yo creo que hay que corredear por aquí Por esta pared Y eso vamos a hacer Vale ¿Puedes ponerte de pie? Sí Saltar Agarrarte Sube, sube, sube Vale Podemos Sí Podemos trepar Bien Vale Estamos en algún sitio No sé muy bien dónde Pero estamos en algún sitio Mira Fuentecita para recuperar vida La próxima vez retomo Venga, sí Hacemos un guardado en alguno de los puntos que tengamos A ver, a ver, a ver Ahí, la barriada Sí Reanudaré la historia desde aquí la próxima vez Muy bien Bueno, eso ni me va a molestar en romperlo Ahí va Cuchillas Hace la vuelta Bien Bueno, déjate caer Bien Tenemos flechitas de esas Eso Más cuchillas Bien Perfecto Perfecto Vale, ¿qué tenemos aquí? Tres palancas No, una, dos Y tres palancas Y un sitio al que llegar Activando esas palancas No hay por hecho Enemigos no hay, ¿no? Vale Ah, mira, está Farah ahí Vale Venga, pues Vamos a empezar aquí A levantar palancas A ver qué hace esto A ver Ha levantado la plataforma Y ha movido aquella A lo mejor hay que conectar las tres A ver A ver qué hace esto Dale Ah, vale No me deja moverla Porque está pegando Con la de La de arriba Bueno, vamos a probar esta otra A ver Esta sí me deja moverla Vale Y la he levantado Pero esa Me ha puesto esa plataforma ahí Con lo cual no puedo levantarla A ver Si me dejo caer Uh Cuidadito, eh Que aquí me puedo hacer pupa Si me dejo caer ahí Me puedo hacer pupa Vamos a Con un salto Llegaría, ¿no? Sí Vale Déjate caer A ver Ahí Déjate caer Ahí Déjate caer Ahí Déjate caer Ahí Déjate caer Ahí Ahí también Y aquí saltas Vale Aquí no pasa nada Porque aquí ya hay poca altura Vale He movido la de la derecha Y me ha colocado esa plataforma ahí Con lo cual Hay que subir Porque hay que desmoverla Lo que pasa que Ahí no me deja agarrarme ahora Entonces tengo que hacerlo desde ahí Vale Sube Vale Vamos a agarrar condenado Vale Sube Sube Y sube A ver si desde aquí llega Espérate un momento A lo mejor tengo que subir incluso un poco más A ver, a ver, a ver Que veamos Creo que debería llegar No Sí Tengo que llegar ahí Ah, vale Mejor así No No se agarra, macho Está muy lejos Ah, vale Veo que tiene para Pero claro Espérate No llega, no llega No, no, no Es así No es A ver Déjate caer Déjate caer Déjate caer Déjate caer Déjate caer También Mira Me llevo esto Vale Y me ha dado Arena ¿Cómo llego ahí arriba? La historia es que tengo que llegar ahí arriba A esa de ahí Y desde ahí no voy a poder Y no puedo corretear Vale, espera A lo mejor hay que tener otra palanca A ver Si toco esta Esa no me deja tocarla Vale Vamos a ver Bien Llego ahí Yo creo que la historia está en esta Porque si yo muevo esta Acerco esa Vale No, no, no Príncipe Vale Vale Vamos a mover esta Ahora no me deja Qué cabrona, tío Caro Bueno, pero Bajarla si puedo Vale Vale No Coño Me no me engancha la palanca Vale Hay que darle al medio Vale Vale No engancha, eh Si no lo dejas en el punto correcto Vale Ahora sí llegaría allí Y podría levantar esa Vale Directamente lo voy a hacer así Vale Déjate caer A ver A ver A ver ahora Vale Ahora imagino que tendré Claro La historia es que tengo que levantar las tres plataformas Vale Vale Déjate caer Déjate caer Vale La historia es que parece que hay que levantar todas las plataformas Si no estorbarse uno a uno Vale Bueno, pues mira Vamos a empujar esta Bien Y ahora cuál es la siguiente Ya las tenemos todas levantadas Un 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 nivel Por así decirlo Yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es correr por aquí Bien Vale Nos dejamos caer ahí Ahí debería llegar con un salto para atrás Debería No llego Con un salto para atrás No llego con un salto para atrás Pero desde allí sí Vale Venga Venga Sube Y sube Ahora Desde aquí sí llego Bien No, espérate Yo creo que con un salto normal llego No me pasará nada, ¿no? Vale Ahí Vale Ahora Corro por la pared Bien Déjate caer Por si acaso Déjate caer Y salta para atrás Y salta otra vez Y ahora levantamos este también No Así, en ese sentido No Ahí Así Y otra vez Vale, ya solo faltaría La de ahí A ver Veamos Como está el tema Pues hay que corretear Por las paredes No queda otra Eh Espérate un momento Que ahí no voy a llegar Con un salto Y me voy a pegar el piñazo Déjate caer Ah, pero puedo subir de allí Vale Déjate caer Sí Todo para abajo Todo para abajo Vale Bien Ah, pero me ha puesto esta aquí Mierda Mierda No voy a poder Porque si le doy Espera Si le doy ¿Qué he conseguido con eso? A ver Bajar esta Pero no me interesa bajarla He bajado una Que no debería Con lo cual Una de esas dos Que yo creo que va a ser la del medio Vale Pero espérate un momento A ver A lo mejor puedo llegar Medio bien Es que el problema Es que por aquí No puedo corretear Y con un salto para atrás No voy a llegar Voy a intentarlo Sabía yo que no llegaba Vale Ahí no puedo llegar Así que A dejarse caer Vale 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 A ver Sube Ahí no llego Ahí no llego ¿Eh? 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 Vale Vale Bien Estás agarrado Esta hay que tocarla No Pues esta no es Esta no es Es la del medio La que tengo que tocar Tengo que llegar A la del medio El problema es Vale Pero para llegar A la del medio Puedo bajar Uno Esta Ahí ya puedo llegar A la del medio Vale Eh Si salto Me pego el talegazo Si salto allí Por si acaso No lo voy a intentar No sé Que me salga Caro la tontería Déjate caer Venga Vale Vale Es un puzzle seguidito Lo único que estoy probando O sea No tiene mucha Más historia Vale Tengo que llegar Hemos dicho La del medio Por allí Sube 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 Venga Bien Y ahora Con esta Bajando esta Me quito esa Es la primera Que tengo que activar Vale Vale Y al poner esta arriba Ha hecho clack ¿Habéis oído Que ha hecho clack? Cuando hace clack Es buena señal ¿Vale? Ahora hay que ir A la del medio Déjate caer Una más Vale No Déjate caer Vale Y ahora La del medio No sé Que ha hecho ahí Se ha pegado Una tonera Un poco rara Vamos a subir Vamos a subir Ha hecho clack ¿Lo habéis oído? Buena señal Cuando hace clack Buena señal Y bueno Ahora solo sería correr por la pared Nos dejamos caer aquí Para saltar de espaldas Y ya llegar Perfecto Y otro saltito No te caigas Campeón Eso es No Eso es Ahí Bingo Muy bien Ahora hay que bajar Claro De aquí Sin caerse Porque si salto Me pongo un talgazo ¿No? Tiene toda la pinta Nada Corre por la pared Y ahora dejarse caer Hasta abajo el todo Vale Ahí está Farah Esperándonos Venga vamos Ni un paso más Me asombra que hayáis superado mi pequeño destacamento de bienvenida Me asombra Y también me fastidia Me habéis quitado a mis aliados más fuertes Sería injusto por mi parte no devolveros el favor Farah será una reina excelente Ideal para un dios Aunque tendremos que hacer algunas modificaciones ¡Soltadla! Actuáis como si tuvierais que decir algo al respecto Y resulta que no Decido hola a vuestro El príncipe fue arrojado a la muerte en un pozo de oscuridad Desprovisto de Farah Alejado del visir Ya le habían avisado de que su viaje no acabaría bien Ah, pero no nos extrañemos La transformación del príncipe acabó salvándolo A veces el mal genera el bien A veces Debo continuar desde aquí cuando Sí, vamos a hacer un guardado El burdel ahí encima Sí Bien Buen lugar para empezar el relato la próxima vez Vale No tengo aquí vasija ni nada para romper Venga, a correr Que ya sabéis que estoy Una vez más nos Ahí va Espérate Que no me he agarrado Que he visto el farolillo ahí La victoria ¿Cuántas veces? ¡Joder! Ahí Si no vez más nos denegáis la victoria ¿Cuántas veces os advertí de que perseguir a la chica no traería nada bueno? Si hubierais mantenido vuestro objetivo no estaríamos en esta situación ¡Basta! Solo me provocáis e insultáis No sé que estáis planeando Pero sí sé que no confío en vos Y me avergüenzo de haber confiado antes No tengo más que intenciones nobles Ahora ya comprendo lo que significa ser noble Y vos no lo sois en absoluto Seréis prepotente, nesco Os llevo aguantando demasiado tiempo ¡Callaos! Dejad que termine mi tarea Y entonces me debéis que hacer con vos Ah, claro Olvidaba quien lleva el mando Rápido Que no me queda en arena Ah, por un segundo de nada, tío No he llegado, tío Un segundo de nada, tío No me lo ha contado Vale, a ver Esto ya sabemos cómo va, ¿no? Pues venga, corre por la pared Si no ves más nos denegáis la victoria Cuántas veces os advertí de que perseguir a la chica No traería nada bueno Si hubierais mantenido vuestro objetivo No estaríamos en esta situación ¡Basta! Solo me provocáis e insultáis No sé que estáis planeando Pero sí sé que no confío en vos Y me avergüenzo de haber confiado antes No tengo más que intenciones nobles Ahora ya comprendo lo que significa ser noble Y vos no lo sois más No te lo doy más en serio El príncipe oscuro es un cachón Seréis prepotente, desgrado Os llevo aguantando demasiado tiempo ¡Callaos! Dejad que termine mi tarea Y entonces veremos qué hacer con vos Ah, claro Olvidaba quien lleva el mando Bien Venga, salta ahí Déjate caer Vale Allí Aquí Que hay farolillo Eso me huele mal Eso me huele mal Parece que podemos Sí Venga, continúa un poquito Y ahí déjate caer Anda, mira Trileros por aquí No me deja hacer el poder Mira, esto es para que ni idiotas Pero con la tontería Se ponen garrulos Se cubren un montón, ¿eh? Lo estaba cubriendo, campeón, ¿eh? Vale, ¿y ahora qué? ¿Aquí? Allí, saliente Vamos a ver ¿Por aquí puedo caer? Sí Ahora, fuera Está lo menos así ¿Para? Pues ya, fuera Un poco de forma impulsiva No sé, yo soy bueno Por aquí Que hay un farolillo Un farolillo Indica en el buen camino Vale Déjate caer Bien Y déjate caer Bien Vale Pues más farolillos por aquí Pues continuamos Vale Rápido que necesito vida, ¿eh? Venga ¿Qué tal es? Esto es mejor Relenticar así un poco el tiempo Le dajo la cadena Y se comen un montón de ataques seguidos Vale Ahí está arriba Por ahí creo que no es ¿Por dónde han venido estos? No, pues tiene que ser algo por aquí, ¿eh? A ver Ah, por aquí Hay un huequecillo Claro, el objetivo yo creo que es bajar hasta abajo Alrededor Estamos en un pozo Pero ¿Oís el agua? ¿La veis? Sentís su abrazo húmedo Vaya Se ha esfumado Creo que el visir la ha drenado ¿Por cuánto tiempo creéis que podéis mantener vuestra salud? El control de vuestro cuerpo Pues no lo sé Pero hay que hacer prisa Vale Vale A ver, por aquí Dame la vuelta Y va a caer Vale Por ahí no puedo tirar Tiene que ser por aquí Tic-tac, príncipe Tic-tac Tic-tac A ver Ahí Bien hecho Ahí Tenéis sed Estáis secos Os estoy distrayendo Uff Con los pelos No me ha pillado ahí No se te cae Bien Bien A ver A ver Vale, vale Veme 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 Rápido que no tengo vida He perdido mucho tiempo ahí He perdido mucho tiempo Ahora Estoy listo para ver Sube Rápido No tengo vida He perdido mucho tiempo tío Con las cuchillas tío Esto hay que hacerlo muy rápido Claro Pero es que el cabrón del juego Te obliga a que la primera vez Caigas Eso es incorrecto Vale Vale No nos ha dejado lejos Tic-tac A ver Rápido Ahí Bien Vemza rápido Vemza 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 Sí Vemza 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 Salta hacia atrás Vale A ver Las cuchillas estas Que cortan como el diablo Se ha hecho una carambola Ahí entre las cuchillas Ahí Vemza Vemza A tope de arena Vale Bien Ahí va a salir el gordillo Vale Vale Nos dejamos aquí atrás Nos dejamos caer Bien Bien Y bien Venga El tiempo es oro El tiempo El tiempo es oro El tiempo es algo que escasea para morir Joder más Me he quedado varios viajes Pero bueno Me tengo aquí jarrones Vale Rápido 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 Resorte Bien Un bordillo a tirar ¿Te apetece ver algo? Dice Venga Ahí Venga Avanza 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 Pasamos por el medio Vale Ahí tenemos un bordillo Esa cuchilla Eh Corta Mierda A ver Estamos muy tontos Estamos muy torpes Venga Venga Rápido Avanza Que luego nos pilla el toro Ahí Ahí Rápido Avanza Avanza La espada de mi padre Pero ¿Qué hace aquí? Venga Por favor ¿En serio esperabais Encontrarlo vivo? Después de todo lo que habéis vivido ¿Aún mantenéis la esperanza? Oh padre ¿Qué he hecho? Entonces ahora qué ¿Vais a recoger suficiente arena? ¿A hacer otro espectacular retroceso? ¿O quizá regresaréis a la isla Y viajaréis atrás en el tiempo Para poder salvarlo? ¿Ya de paso Podríais rescatar a una damisela En apuros? ¡No! Tenéis razón Tenéis razón Me he comportado como un niño Ingenuo y arrogante Siempre precipitándome para corregir mis errores Nunca aceptando las consecuencias de mis acciones Se acabó Acepto lo que he hecho Y todo lo que implica ¿Qué ocurre? No tenéis agua ¿Cómo habéis lo...? Ya no ejercéis poder sobre mí ¡Largaos! Retiraos a la madriguera que os engendró Y no volváis a molestarme Anda, esto está a las locuras Eh, chavalitos Vamos a jugar a la jaga de su madre, ¿no? ¿Y no? ¿Vale? ¿Y no? la espada del palo no lo suelto, me gusta la luz, oye, esta bastante bien la espada esta y por donde hay que continuar, a ver, por aqui me llaga, cuidado que no se ve el suelo vale, mantén cerca de un triángulo, una pared atleta para destruirla, mira, una fuentecita, genial, pues veamos bien, si, vamos a guardar aqui la partida, para el capitulo de hoy aqui encima de la plaza, y nada mas amigos, hemos conseguido la espada del padre del príncipe del persia, tiene que ser la leche, la probaremos mas a fondo, pero ya en el proximo capitulo, mira, por ahi veo un cofre de esos de arena seguimos a partir de este punto, como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos, os mando un saludo y nos seguimos viendo por el canal, cuidaros mucho